Hola, un saludo muy especial para ti que me estás mirando Quiero que me acompañes más con otro proyecto más Ahora me tocó instalar unos kitchen gabinetes Este tipo ya lo sabía, voy a poner el número 2 Vienen en cajitas, en cajas y uno los va armando Así los vas armando ya con su pintura terminada Esta es la cocina que voy haciendo jóvenes y everybody Esta es la cocina que va a hacer, aquí va a ser una chiquita isla Aquí puse dos gabinetes y ahí va a ir la dishwasher, el sink Ahorita todo ando todo figurando, ya cabe ahorita Estos todavía no están presentados, pero todos los de allá ya están montados Ya están pegados todos a la pared Ya está todo listo y todo preparado Instalación de cocina, kitchen gabinets Así es como se hacen las cocinas en Estados Unidos Hay diferentes formas de trabajar Estos gabinetes ya traen la pintura terminada Ya vienen terminados, el finish color El color final ya viene terminado Así es como tú puedes construir y remodelar tu cocina Ok, empezamos de aquí Esta es la parte de abajo, todavía recuerden que falta la parte de arriba Todos los gabinetes que van a ir arriba Hay diferentes tipos de gabinetes arriba Aquí va a ir la dishwasher, el lavatrastes Y aquí va a ir el sink para lavar los trastes El sink, la atarraya, atarraja, algo así El sink, acá el lavaplatos Y de este lado seguimos avanzando De este lado va a ser la estufa, el oven Aquí va a ser la estufa Voy a correr ahí su campana para arriba Su exhaust, ya he hecho videos de 1, 2 y 3 Y de este lado va a ir el freezer Ahí está su conexión del water La waterline Aquí ya se está empezando a mudar Porque ya vamos acabando la casa Y ya está así la casa Ya acá estamos a finales Ya más nos falta remodelar la cocina Y hacer tacha Ya más nos falta construir la cocina Y instalar reacción de gabinetes Y ya está todo listo y todo preparado jóvenes Una espectacular cocina Dejen acabarla primeramente Dios Si Dios me da vida Salud y trabajo Les mostraré el final de esta cocina A veces ya no tengo tiempo Porque instalo los gabinetes Ya después de ahí tengo que ir Si hay otro jale me lanzo a hacerlo Y ya aquí me van a ayudar a hacer el granito Aquí voy a traer a un amigo que se dedica a hacer el grano Para que me ayude a hacerlo Hacer todas esas piezas Hacer de esos 45 Porque traen la máquina Para hacer cerrar bien los naches Cerrar bien la unión Ok chequen como es esta cocina Y ahí estamos en communication Estamos en comunicación Ok jóvenes Y everybody Recuerden muy bien Que si Dios me da vida Salud y trabajo Nos seguiremos mirando Nos seguiremos mirando Ahí nos vemos Que tengan un buen día Bye